Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, les quiero mostrar esta pequeña compra que hice el día de hoy en la Walgreens, quizá ustedes ya se sepan este especial, pero les quiero mostrar para las personas que aún no saben cómo se hace este especial, les quiero comentar cómo me fue tan bien. Bien, el primer especial que les quiero mostrar es el especial en los productos All Made, son de estas, usted puede obtener los productos que usted guste, simplemente asegúrese que estén más marcados, que compra uno y el otro a mitad de precio. En este caso yo obtuve dos toallitas de estas, son toallitas removedoras de maquillaje y también obtuve dos delineadores para los ojos de estos. Estos delineadores cuestan a 8 dólares con 49 centavos, el segundo me salió a 4 dólares con 24 centavos y las toallitas estaban a 5.99, la segunda nos sale a 2.99. En total por todo son 21 dólares con 71 centavos, pero están en un especial, cuando usted compra 3, le van a regresar un registry reward de 3 dólares y cuando usted compra 4, le van a regresar un registry reward de 5 dólares. Les muestro que es un registry reward, es un cuponcito de la tienda, como este. Este es dinero de la tienda, usted lo puede comprar en lo que usted guste, pero si usted quiere comprar productos que le van a dar otro igual que esto, otro registry reward, no lo puede utilizar. Usted puede utilizar este cupón para comprar comida, lo que usted guste o puede comprar cosas que le van a regresar puntos, en ese caso si le van a, le va a funcionar, ok. Entonces, como les digo, sumando el total de todos, son 21 dólares con 71 centavos. Después, vamos a dar este librito, este librito lo van a obtener a la entrada de la tienda, está un estante allí que tiene los libritos. Van a buscar por este librito y van a buscar un cupón que es de la marca OMEI. Ese cupón es de 4 dólares de descuento en la compra de dos, me parece. Déjenme lo encuentro. Aquí está. Dice aquí, 4 dólares de descuento cuando usted compra dos, entonces le van a regresar en total 8 dólares le van a rebajar en total por este cupón. Ese cupón simplemente lo tiene que dar a escanear una vez y le va a rebajar los 8 dólares. En mi recibo se ve 2 dólares por cada uno, pero es igual equivaliendo a los 8 dólares. Vamos a dar este cupón, vamos a rebajar 8 dólares de ese. Después vamos a dar otros 4 cupones. Estos cupones son estés. Estos cupones son de 1 dólar. Llegaron en el Smart Source de abril 9. Vamos a dar 4 de esos cupones. Al total de rebajar todos los cupones, vamos a salir a pagar 1 dólar con 71 centavos. Y después nos van a regresar el Registered Award de 5 dólares, haciéndolos totalmente gratis y con una ganancia de 3 dólares con 29 centavos. Es un súper especial. Como les digo, ustedes pueden obtener de los productos que ustedes gusten. Hay otros que son unos botecitos como blancos también de toallitas, me parece. Pueden obtener ese. También yo en otra compra que hice, compré este otro. Es también para remover el maquillaje de los ojos. Este también le cuesta 5.99. Usted puede combinar lo que usted guste de hacer. Como les digo, pueden hacer las transacciones. Estas en la Wallis no tienen límite. Puede comprar usted lo que usted guste, pero simplemente haciéndolos en transacciones separadas. Porque, por ejemplo, si usted compra 8 productos de estos, nada más le van a regresar uno de estos. No le van a regresar 2, ¿ok? También, el siguiente especial que hice fue en la pasta Colgate. Es de esta. Puede obtener usted de la roja, Opti-White me parece. O hay otra también. Estas cuestan a 2.99. Y están en un especial que cuando usted compra uno, le van a regresar un Registry Reward de 2.50. Tenemos un cupón para imprimir. Es este. De 75 centavos que imprimí de colgate.com. Si usted no tiene impresora o no puede imprimir, puede utilizar el que nos llegó en los periódicos de el domingo. Ese es de 50 centavos. Al igual le quedaría gratis. La pasta, después de que usted da el cupón, le queda por 2 dólares con 24 centavos. Después le van a regresar su Registry Reward de 2.50. Así es que le quedaría a gratis más una ganancia de 26 centavos. Utilizando el cupón este de 75 centavos. Si usted utiliza el de 50 centavos, igual le quedaría totalmente gratis. Usted puede comprar las veces que usted quiera también, pero separando sus compras. Al igual como todos los productos que les voy a mostrar. Enseguida les voy a mostrar el especial de los rastrillos. Pueden obtener de la variedad que ustedes gusten. Asegúrense que sean de 5.99. Aquí escogí diferentes para que puedan ver las diferentes que pueden obtener. Hay más, pero estos son algunos de los que pueden obtener. Están en un especial, cuando usted compra 3, le van a dar un Registry Reward, que ya saben lo que es, de 5 dólares. En la compra de 3, son 17 dólares con 97 centavos. Como les dije, cuestan 5.99 cada uno. Después vamos a dar unos cupones. Estos cupones llegaron en el Smart Source de abril 9. Vamos a descontar 12 dólares en cupones. Vamos a salir a pagar 5 dólares con 97 centavos. Y después nos van a regresar el Registry Reward de 5 dólares. Haciéndolos a 97 centavos por los 3. Si usted lo divide, le quedan a 33 centavos cada uno. Y es un excelente especial. Si usted tiene puntos, utilice para comprar este tipo de cosas. Porque en estas cosas puede usted utilizar sus puntos. Y ya le van a regresar su Registry Reward. El último especial que obtuve yo, fue en los productos de esta marca. Rimmel o Rimmel, no sé cómo se pronuncia exactamente. Estos es como, o es un polvo para la cara. También hay bronceador, como este. Estos cuestan a 3 dólares con 47 centavos. Están al 40% de descuento. Y estos cuestan a 3 dólares con 59 centavos. Utilizando un cupón de estos. Estos cupones llegaron en el Replamp de abril 9. Utilizando este cupón, le saldrían cada uno a 47 centavos. Si compra de este, si compra de este, le saldrían a 59 centavos. Todavía es un excelente premio. O precio, perdón. Hay otros también que son como unas bases de maquillaje. También puede usted obtener esas también. También al parecer está al mismo precio a 3.47. Pero en mi tienda ya no había. Por eso fue que no obtuve de esas. Y amigos, creo que esto es todo por hoy. No sé si se me olvida comentarles algo. Oh sí, ya sé que se me está olvidando. Se me está olvidando decirles otra cosa. En la aplicación de la Walgreens, algunas personas nos llegó un cupón que dice 5 por. Ese lo que va a hacer, le va a dar más puntos cuando usted compra 10 dólares de sus cosas, de sus productos. Así es que usted va a querer mandar ese cupón a su tarjeta. Si usted no le llegó en la tarjeta, no se preocupe porque donde va a encontrar estos libritos están otros que están los especiales de la tienda. Es un librito cuadradito más grande. En la primera portada, en la parte de arriba, va a aparecer el mismo especial. Está como en verde, tiene un 5 y luego tiene un plus. Un no, un por, el signo de por. Ese lo van a dar a escanear primero para que usted le den más puntos. La verdad no es mucho los puntos que se ganan, pero es algo más que nos podemos ir ahorrando. Esos puntos los podemos ir utilizando en nuestras siguientes compras también. Y bueno amigos, ahora sí creo que es todo por hoy. Si usted tiene alguna pregunta, por favor déjenmelo saber. Y con gusto se las voy a contestar. También déjenme saber cómo les fue a ustedes en sus compras. Si aún no está suscrito a mi canal, lo invito a que se suscriban. Y denle me gusta si les gustó el video también. Gracias y que tenga un lindo día.